Los reyes de la parodia, Los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con Los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. Amigos, ¿qué tal? ¿Pero qué tal? ¿Aquí estamos? Los de Yolombo en el programa de El Purusha. Visita Yolombo, ¿cómo estás? Bueno, muy contento. Aquí estoy mirando la cámara. Voy a ver si salgo. Ah, sí, efectivamente estoy saliendo porque este es el programa con mayor producción donde los presentadores, que somos nosotros, hacemos un tipo de programa así como Discovery, realidad virtual. Y nosotros mismos nos grabamos porque no hay presupuesto para dinero. Pero Jason Grisales, el director, no nos ha dado presupuesto para este nuevo año que comienza. Hola, mi estimado Mambo, ¿cómo estás? ¿Qué más? May, bomba. Amigos televidentes, Michael. Estamos aquí en un nuevo programa más, comenzando ya año nuevo. Qué hermoso año comienza, 2016. Hermosos proyectos. ¿Ustedes qué tienen de proyectos, muchachos? May. Sí, sí, tres, tres alcobas, dos baños. Sí. Vamos a hablar cortico porque hay que cambiarle la batería a esto. O sea, que cortico. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que comencemos el año sin deudas. Sí, es lo más importante, muy importante eso. Bueno, a los de Yolombo en Televisión nos invitamos a pasar un momento bien agradable y de sano esparcimiento con toda la familia. Y a los de Yolombo en Televisión. ¡Aganle a ver! Los de Yolombo. Los reyes de la parodia. www.losdeyolombo.com Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba los de Yolombo. ¡Los de Yolombo! Los de Yolombo en Televisión. Un concepto diferente de música y diversión. Bueno, y esta... ¡Ay, buen madre! Bueno, y con esta producción mamá donde el mambo está saliendo, porque la cámara nos voltea. Bueno, yo quiero hacer una aclaración. Resulta que por ahí en un medio de comunicación no vamos a hacer el nombre. Hombre, estamos... Voy a hablar en nombre mío. Estamos un poco tristes. Pasa. Porque mi estimado May... Hombre, de pronto hay una confusión en algunos medios donde están diciendo que los de Yolombo estamos copiando un grupo llamado Los Cantores de Chipoco y eso es mentira. Uno copia a grupos cuando de pronto nosotros, en nuestro caso particular, digamos, fuéramos el combo de las estrellas, ¿cierto? Y nosotros no cantamos como el combo de las estrellas, pero decidimos cantar como el combo de las estrellas. Eso es copiar. En nuestro caso no copiamos porque este señor que está a mi lado, que se llama Mauricio Gabriel Veláez, que de cariño le decimos naricio, hizo parte de la agrupación Los Cantores de Chipoco. Mucha risa, ¿qué me dice usted? No, pero es que la nariz suya es el pato de Pocoyo y con él motilado atrás sin huevito. ¿Y qué me dicen estas patitas? Pero volviendo al tema, entonces, en algunos medios están diciendo que nosotros copiamos a Los Cantores de Chipoco. Nosotros no copiamos a Los Cantores de Chipoco porque de alguna manera, de alguna manera, Homay fue el que compuso las canciones de Los Cantores de Chipoco y por ende él las puede cantar las veces que quiera, en donde quiera y, o me equivoco, Mauricio. Él tiene regalos de auto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, todavía soy dueño de la marca, pero bueno, igual a eso yo, hombre, la verdad no lo pienso gastar mucha saliva porque, bueno, pues finalmente, gracias a Dios, nos está yendo muy bien y estamos haciendo nuestras cosas y la gente, gracias a Dios, está aceptando nuestro producto, que es un producto bien hecho, al menos con cariño, digamos, para que la gente se lo goce y eso lo ha sentido la gente de los medios, la gente de todas partes que nos ha abierto las puertas, gracias a Dios. Entonces, la verdad, pues entrar como en, como de pronto desespero de alguna gente, como empezar a tirarnos, a decirnos cosas. Pues no, 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 la verdad no pasa nada, muchachos. Y finalmente la gente es la que se tiene que dar cuenta en una tarima quiénes son los orinales o no, es que ellos escuchen la canción y listo. Pues, y ya, de hecho, nadie nunca, gracias a Dios, en la vida me ha dicho, ay, usted no es el que canta, usted no es el que canta esa canción, usted no es el que canta el proyecto de Víctor, el que dice toca pues, no, usted no es, nadie, porque gracias a Dios lo saben y lo escuchan. Entonces, no, es muy fácil, hombre, cuando uno está desesperado empezar a hablar cosas y a decir cosas, pero no, de verdad que nos está yendo muy bien y para mí lo más importante es el, es el cariño de la gente, que nosotros vamos bien, gracias a Dios. Entonces, ya, el resto no vale la pena, mi estimado bombista. ¿Y que vas al garro, hombre? Bien, bien. No, yo soy Andrés Quiroz. Ah, Andrés Quiroz. Bueno, entonces, Andrés Quiroz trabaja en este grupo y no agarro. ¿Y qué más? Vamos. Y continuamos con más de los de Yolombón Televisión, aparte de la aclaración, con muchos más videos. Sí, muchos más videos. Estamos en este comienzo de año maravilloso, manden éxitos musicales. ¿Qué dice Pato de Pocoyo? Ah, es que póngale el agotico, hombre, ¿verá? Ay, qué me dice usted. Ah, qué me dice. Bueno, continuamos en los de Yolombón Televisión. Los Reyes de la Parodia en Colombia. Los de Yolombón. Por observar. En sus fiestas empresariales. Los de Yolombón. En las fiestas de municipios. Los de Yolombón. En su fiesta privada. Los de Yolombón. Contáctenos. 311-603-5906. Los de Yolombón. 311-603-5906. Los de Yolombón. Visita www.losdeyolombó.com Yolombón.com 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 Esta chiva está muy llena ¿Qué hace gurre vieja que vos me trajiste? ¿Vas a hablar? Yo no estoy diciendo nada. Es un vero tapado. Eso tampoco sirve. ¿Quién es un audio tan feo hermano? Hoy voy a prometer que hoy voy a parrandear. Como a las tres y media me verás y acá. Si no vamos pagando nos bajan sobre. No y es que si no me bajas yo me tiro. Vamos llegando ya con las burres de atrás. Las ponemos a bailar. A mover el putillo hasta el lunes. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Como así que como fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así? Que como así el guaro que? ¿Hm? ¿Cómo así que como así el guaro que? ¿Cómo así que como así el guaro que? ¿Cómo así? Que el guaro que? Ya me rasga atrás ¿Y? Astrás. Ya me rasga atrás Except menos ni amor Atrás, ya me rasca atrás Atrás Me echaron polvo pica pica y yo no sé Me echaron polvo pica pica y a mi que fue Me echaron polvo pica pica y a mi que fue Me echaron ya y lo pide Ponga la olla y venda la parranda Venda la parranda Ponga la olla y venda la parranda Venda la parranda Ya me rasca atrás Atrás, ya me rasca atrás Atrás, ya me rasca atrás Atrás, ya me rasca atrás Atrás Te rasca atrás Agua Pache, Colombia Saboso mirá No sé solo vos Ponga la Ponga el sitio amor No, nosotros ya estábamos montados en la chiva que no era Estamos en Twitter como Arroba Los de Yolombo En Facebook como Los de Yolombo Y en Instagram como Arroba Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com Amorcito Vení, vení, vení Te provocaría ganarte un marranito Estamos llevando un marranito mi amor Sí, anótame tu tacito aquí mami, te tengo la bolsita Anótame mi amor Bueno mi amor Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Felicidades mamá Yo la conocí por el Whatsapp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mi se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con longaniza Y ella lo increíble que será Y que pesará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un poco de regla Ay, como ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mi vida ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Y ella me pilla en la carnicería Cada vez que WhatsApp y amor me dice que quiere verme Y yo todo pelado y no tengo quien me pilla Con mis botas pantalleras que fue que era yo hoy día A llevar una rosita con una mandarita ¡Pobrecita la mamá! Yo la conocí por el WhatsApp Le puse una foto que no es mía Y ella no se alcanza a imaginar Que a mí se me sale la barriga Es que me gusta mucho tragar Puro salchichón con long camisa Y ella no creída que será Y que pensará cuando vea que soy hueco Y cuando vea la barriga mía Y cuando vea que no tengo un beso Y que yo tengo un garfo de gallina Ay, mismo ella va a salir corriendo Le puse una foto que no es mía Que pasará cuando nos encontremos Y ella me pilla en la carnicería En una carnicería ¿Y entonces qué ven después? Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Tal conejo Y una garra para los tamales Él no come de eso Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Oiga Soy un campesino que me creo muy lindo Y este par de medias huelen a quesito A mí me dan lo mismo porque yo soy rico A todo el que quiera le reparto su conchito Si necesitas chicharrón, dale Si necesitas al chichón, dale Y los sobrados para los animales Y una garra para los tamales Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo para poder seguir bailando Y yo, hoy estoy aquí con que guayabo Traigan caldo para poder seguir bailando Agua Pachar Colombia Sabos de Ovidas Dos de Ovidas Dos de Ovidas Por favor Hambre, sueño y te cuento A lo que ustedes vienen May El Mambo Michael Horacio Bomba Los Reyes de la Parodia Su espectáculo Su alegría Su talento Siempre innovando Los de Yorombo Si, si, si Estamos en el programa Que programa tan bueno Me sigo que Si, si Bueno, los programas por lo general Tienen un set maravilloso Modelos, televisores atrás Una iluminación perfecta No, pero estamos a la vanguardia Si, estamos a la vanguardia En este momento aprovechamos para saludar Esto que sale en enero Vamos a hablar a los sitios donde hemos estado A la gente de Yolombo Si, señor Muchas gracias a la gente de Yolombo ¿Dónde más, Juan? Popayán Gente de Popayán Yo creo que ya cuando salga este programa Hemos estado en Popayán Un abrazo especial a la gente de Zupía Que nos acogió de manera maravillosa A la gente de Cartago Manizales Manizales A la gente de Licores de Caldas Un abrazo muy grande Y en la Feria Manizales Que nos fue maravillosamente Entonces espérenos en eventos Porque es que ese programa ya pasó, ¿cierto? O sea, ya Feria Manizales Que ya pasó Si, bueno Y muchas gracias a todos Por el apoyo A los medios de comunicación A la gente del Eje Cafetero De verdad que si Un saludo bien especial A todas las emisoras A la gente que nos ha apoyado Y esperamos que para este 2016 Tienen muchísimas cosas buenas Vamos a hacer una canción Que llama Que pape Que pape Ah, sí Eso es algo Que normalmente en la calle En los estratos bajos Hay que mirar la cámara Usted que es actor No me tiras En los estratos altos También que se dice Mirar la cámara Porque usted se que es actor Mira la cámara No, los actores no miran la cámara incluso Son los presentadores Pues si es por el lado de la actuación Pero asesino grabar Y no sabe ni de comunicación social Y nosotros somos ¡Nos vemos! Ah, no, pero No, pero antes de irnos Agradecimiento por el Ya un millón de visitas Señoras y señores Antes de irnos Habíamos dicho que el video Iba a sacar un millón de visitas Y no Vea que fue Perdón, en enero Y fue antes de enero Muy bien Un millón de visitas A todos Muchas gracias Muchas gracias Yo les pagué Gracias a Dios Sí, llevamos tantas visitas Gracias a Dios Un millón de visitas Esquiroz Sí, este man tiene toda la razón Así es Ay, me vale un millón Un millón de visitas Señoras y señores Nosotros somos Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombó En sus fiestas empresariales Los de Yolombó En las fiestas de municipios Los de Yolombó En su fiesta privada Los de Yolombó Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombó 311-603-5906 Los de Yolombó Visita www.losdeyolombó.com